Leonardo Silva Revisorio 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 Las drogas de diseño, la inteligencia artificial y el desarrollo en particular y en general van a cambiar el mapa de las enfermedades durante los próximos años tal como lo conocemos ahora. Muchas de las enfermedades que a ustedes les preocupan en la próxima década van a comenzar a atenuarse o a desaparecer. Sin embargo, el progreso va a venir con cambios en el medio ambiente en el que habitamos. Antibióticos sofisticados esterilizan nuestros intestinos de muchas de las bacterias. Detergentes de última generación limpian nuestras casas, las dejan libres de polvo. El alcohol en gel le quita las bacterias de las manos a los chicos cuando vuelven de las plazas. Las plazas que llenamos de baldosas a las que llegamos por calles que eran de tierra y que ahora hemos pavimentado. La tierra es tan importante para nosotros como el oxígeno. Nosotros masticamos tierra, comemos tierra, respiramos tierra y tocamos tierra desde el mismo día que empezamos a respirar oxígeno. El hombre va a asfixiarse en las próximas décadas por falta de tierra. Porque hay moléculas en la tierra que son importantes para desarrollar nuestro sistema inmune, para sofisticar nuestros intestinos, para crecer nuestros pulmones, para prevenir las alergias, para mejorar el asma. El hombre en su burbuja va a empezar a ver aparecer enfermedades que hoy son poco comunes o quizás inexistentes por haberse divorciado de la tierra. Así que la medicina, una vez que comience y termine de festejar, haber despejado en nuestras vidas estas enfermedades que tanto tememos, se va a tener que poner a buscar tierra. Pero lo va a tener que hacer de forma inteligente, con la ciencia, cuando seamos todos quienes vivimos hoy y bien el futuro, más ricos y viviendo mejor, para buscar tierra mugre segura. Ronia para ricos. ¡Gracias!